Estamos aquí en Electronic Zone Reperto, un nuevo en laboratorio dándole una pequeña solución a un problema cotidiano el cual se vive con los electrodomésticos, específicamente los microondas, los microondas de 900, 1000 y 1200 watts los que todo mundo tiene en sus hogares. Hay un problema que sucede con lo que viene siendo la parte de la botonera el cual es una botonera de pista delgada de carbón que muy comúnmente se nos va a estropear en este caso tengo una pequeña solución alternativa el cual tenemos que con mucho cuidado y lo reitero mucho cuidado si van a hacerlo pues lo hagan de manera pues entendiendo que es un método alternativo pero si aplicar nuestros conocimientos de una manera responsable y también sabiendo lo que estamos haciendo ya que vamos a trabajar en este caso con una tarjeta el cual yo tengo aquí el cual es la parte de lo que es la parte lógica, la fuente lógica timer para ejecutar el encendido de lo que es microondas, el magnetron y todo lo que tiene que ver con sus periféricos de potencia para calentamiento por la microondas. Bueno en este caso no tenemos acción en los botones, no sirve más que un solo botón creo que el que sirve es el de papas, tenemos cena congelada, no sirve inicio, no sirven los botones creo que sirve solamente el uno y pues para reparar una membrana de estas es mucho trabajo en este caso pues vamos a hacer una pequeña alternativa para poder usar el microondas ya que pues cuesta caro lo que viene siendo la carátula, creo que cuesta 46 dólares tratándose de que es Samsung y pues de momento no conviene el equipo está muy viejito y pues no se le metería ahora sí que dinero o tanto dinero a un equipo el cual pues se requiere ya ve que un microondas pues es un electrodoméstico muy amigable con todos nosotros por las prisas que llevamos calentamos cosas muy rápido y pues bueno. En este caso la alternativa que yo tengo es poder ingresar a la tarjeta con mucho cuidado, en este caso yo lo que hice me conecte directamente al transformador de línea reductor el cual lo vemos aquí y en el primario conecte dos lo que viene siendo la corriente alternada, la fase y el neutro para poder encender lo que viene siendo la tarjeta y este también hay que hacer o engañar la parte de lo que viene siendo la puerta la puerta viene siendo este switch, en este caso es este conector perdón el cual los dos pines de arriba son lo que son el switch de la puerta yo en este caso lo que hice es soldarle un pequeño punto de estaño entre estos dos puntos para simular que está cerrada la puerta para poder ahora si dar este entendimiento de lo que vamos a hacer la parte de la botonera es esta parte donde se aloja el flexi si se fijan el flexi va conectado en esta parte pero pues como sabemos y les explique pues no funciona, este es el relevador del magnetron y bueno al momento de yo hacer el puente aquí estoy simulando pues que está la puerta cerrada y de esa manera pues puedo ahora si ya entrar al control de lo que vienen siendo los pines de soldadura de lo que viene siendo la llegada del conector flexi de lo que viene siendo la membrana de la botonera ahora que gano con eso, bueno aquí va a ser un experimento prueba y error y va a ser de estar jugando con los pines el cual pues son bastantes, alrededor de no se 18 pines y bueno puedes emplear o medir voltajes en los pines pero también a mi como me ha funcionado es estar con un cablecito de soldado y estar puenteando diferentes puntos de lo que viene siendo la llegada no va a pasar nada, no se va a quemar nada sencillamente en el momento en el que te va a empezar a marcar en la pantalla el 1 o el 2 o este defrost o lo que viene siendo cena congelada queso fundido en este caso un minuto más pero en estos casos yo ya he hecho varios experimentos y siempre me ha gustado dejarlos y dejarlos graduados a un minuto porque pues es como que la más usual función del microondas que es un minuto, dos se me hace exageración si queremos unas palomitas nada más aplastamos dos veces un minuto y ya tendremos dos minutos para poder calentar palomitas o lo que se requiera en este caso a mi se me hace justo un minuto he encontrado el punto en donde me va a dar un minuto en este caso de este modelo de Samsung es el de arriba de la derecha al tercero de izquierda a derecha de los de abajo veamos que sucede cuando hago esto voy a apagar el flash voy a apagar el flash para que se vea el cuadrante de la pantalla sería el tercero les comenté y efectivamente ya tenemos aquí el segundero en cuenta regresiva ahí está calentando supuestamente el microondas ahora que pasa si le pico otra vez al tercero que les comenté me va a dar otro minuto extra para completar el 1.43, 1.42, 1.41, 1.40 ok, le vuelvo a aplastar y incremento de nuevo otro minuto más y así sucesivamente según la comida que tengamos eso va a ser un solo botón vamos a sacar dos cables por fuera de aquí de lo que viene siendo el microondas pequeño orificio y sacar un pequeño switch y lo vamos a colocar aquí el switch y para que se pueda utilizar nuestro microondas que a pesar que ya está viejito todavía calienta entonces vamos a darle una segunda oportunidad haciendo un método sencillo me atrevo a decirlo así sencillo pero pues ruego que en el momento en el que quieran hacerlo pues tengan totalmente cuidado recuerden tienen que conectarse a la corriente alterna y es ahí en donde hay que tener bastante criterio y cuidado con la parte de las llegadas del transformador del primario recuerden también que no va a funcionar si no vamos a pontear lo que viene siendo la llegada del switch o sea la switch de la puerta va en este zócalo en este socket aquí está funcionando pero no pasa nada vendría siendo aquí este aquí tiene tres pines uno va a tierra y así y dos es el switch entonces es eso lo que estamos presentando vamos a dejar que corra a 1.14 1.13 1.12 y así este bueno es eso lo que presento aquí en electronic zone repair estamos dando resolución a un equipo pues ya algo usado ya bastante pues ahora sí que vaya ya se ha utilizado bastante pero podemos darle una segunda oportunidad sin necesidad de comprar y repito y reitero lo que viene siendo la membrana botonera que muy comúnmente se descompone pero miren en este momento ya está funcionando y podemos de cierta manera utilizarlo utilizarlo versátilmente ya que como comento ya iban 37 segundos creo que le falta un poquito más bueno nada más lo que hago es aplastarle más e incremento un minuto más el detalle aquí es estar jugando con los 19 pines o 18 pines o 20 lo que sea estar puenteando los unos de otros hacer combinaciones de puenteo y vamos a encontrar el punto en donde nos va a dar el minuto más o nos va a dar medio minuto también es válido porque lo aplastamos dos veces y ya sería un minuto y bueno hay que jugar ahí y todo también depende de lo que vienen siendo las funciones del microondas en este caso este es muy versátil porque es un Samsung me atrevo a decir que tiene mayores prestaciones que los que los comúnmente de otras marcas pero bueno es así lo que estamos presentando aquí en Electronic Sound Repair muy bien estamos aquí en Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias